Continuamos en el desarrollo de este partido en el marco del torneo que se va a coche hoy a los lunes acá en el Parque de la Orqueta. Hoy es el primer partido del año 2024. Corta la bola Kevin, se la trae, a ver qué pasa. Guancho que es una barrera ya. Andreas que está bajo de forma, pierde muchas bolas el Andreas. Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en el Parque de la Orqueta, en la cancha sintética. Kevin con la bola, la coge el arquero. La otra dama también, Guancho. Guancho remata, saque de banda, bajador del equipo de Andreas. Fútbol en Siloé, al marco, saca el arquero, tiro de esquina. Tiro de esquina, bajador del equipo de Andreas. Se prepara Andreas para cobrar, a ver qué pasa aquí. El marco, se le va la ola. Sigue Guancho con la ola a mano. Así se juega fútbol en la barriga de Siloé, Cali, Colombia. Hoy, lunes 15 de enero de 2024. Una temperatura de 23 grados centígrados, amenaza de lluvia, viento frío. Andreas, no le acasó llegar la ola. Se le quedó corta la dama. Así se juega fútbol en la barriga de Siloé, pierde la ola el equipo de Andreas. El 21 se lleva la ola, falta. Falta. Así se juega fútbol en la barriga de Siloé, Cali, Colombia. Hoy, lunes 15 de enero de 2024.